Pues bueno, una semana más aquí en los Juegos de la Semana. La semana pasada os traje algunas expansiones que me habían parecido interesantes o que quería comentaros si me parecía que eran chulas o no. Y no le di caña a ningún juego porque las últimas expansiones que había probado todas me habían gustado. Pero hoy, hoy sí que vamos a darle caña a un juego y además pude que rasque un poco porque voy a hablar de una decepción de un juego que personalmente creo que es guay, que creo que no está mal pero que no es ni de broma todo lo que lo están poniendo por mucha gente, muchos amigos míos lo ponen como super guay y tal. Y bueno, a mí personalmente tampoco me dejó unas sensaciones tan flipantes y considero que dentro del género hay otros juegos que yo personalmente disfruto más, aunque quizás no estén tan bien hilados o tan bien tematizados. Bueno, ahora en breve veréis cuál es ese juego. Bienvenidos a la mesa de la. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de la. Tomad asiento, tomaros algo y escuchad un rato si me apetece que tengo cuatro juegos de los que hablaros. El primero de todos va a ser un juego que ha traído aquí al español Trangis Games que es Criaturas de Serie B. Tengo Criaturas de Serie B y tengo la expansión, aunque la expansión todavía no he podido jugarla así que os hablaré de criaturas y puede que en un futuro os hable de la expansión si veo que es tan diferente o es tan relevante. Sinceramente, Criaturas de Serie B me ha flipado, me ha encantado, es decir, me parece un auténtico juegazo, un must para todo aquel que vaya a jugar rollo con familia, con amigos y tal, es que es muy, muy bueno. Es todo lo que tiene el juego, personalmente, todo me parece perfecto. Tiene un arte, una dirección de arte en general brutal, es la caja, es impresionante, las ilustraciones, todo el maquetado del manual, las cartas, todo me parece de 10, sinceramente, es una dirección de arte impresionante. Luego una jugabilidad súper divertida, que ahora os explicaré, y una ambientación también de la hostia, todo con criaturas de Serie B. Es muy, muy chulo, es decir, ya solo te llama la atención el verlo desplegado y el ver cómo es el juego, pero luego lo juegas y te lo pasas muy bien, ¿vale? Este juego recoge un par de mecánicas que son realmente sencillas y que ya hemos visto en muchos juegos, pero lo hace la sauna de una forma que crean un nuevo juego que funciona extremadamente bien. La idea está en que tenemos la mecánica típica del Sushi Go, ¿vale? Es decir, un rollo de vamos a ir cada ronda drafteando, por así llamarle, que no los drafteamos, vamos a conseguirlos, pero vamos a ir cada jugador cogiendo una carta, ¿vale? Que dichas cartas tienen una forma de puntuarse cada una, es decir, una carta te da puntos, hay otra que si tienes pares te da ciertos puntos y si tienes impares te resta, hay otra que te resta puntos, otra que se cuenta únicamente al final de la partida, etcétera, etcétera, ¿vale? Como los Sushis del Sushi Go, si no habéis jugado o no lo conocéis, tengo reseña de él en el canal también por si le queréis echar un ojo, pero al final es eso, cartas de puntuación que cada una funciona un poco diferente y lo que tenemos que hacer es luchar por ellas, es decir, cada ronda van a aparecer tantas cartas como jugadores y cada jugador tiene que conseguir una de ellas. ¿Y cómo se consiguen? Pues con otro sistema de juego que hemos visto ya varias veces. Típico sistema de juego de todos ponemos una carta boca abajo de todas las que tenemos, que todos tenemos exactamente las mismas, ponemos una boca abajo y las revelamos todos a la vez y dichas cartas hacen un efecto. Normalmente se resuelven del 0 al 9, es decir, quien tenga, bueno, creo que era hasta el 8, quien tenga el 8, elige primero, ¿vale? ¿Qué carta se queda? Y luego el 7, 3, 4, 3, pero cada carta tiene una habilidad, no es tan sencillo. Es decir, el 8 cogería el primero, pero hay una carta que es el 5, que lo que dice es que si hay un 8 en juego, él coge primero. Luego el 4 dice que coge dos cartas, por lo tanto si hay gente por debajo, cogerá dos cartas, pero si todos están por encima, no. Luego hay el 0, que el 0 lo juegas, miras las cartas de los demás y luego puedes jugar tú tu carta. Es decir, es dos mecánicas que hemos visto mucho en juegos, aunadas de una forma brillante para hacer un juego tan bueno como este, criaturas de serie M. Sinceramente, me ha alucinado. Ya os digo muchísimas veces en este canal y lo repito muchísimo y lo sé que me hago muy pesado, pero cuando haces un juego sin que sea extremadamente enrevesado, sin darle muchas vueltas a las mecánicas, con cosas sencillas de explicar, sencillas de entender, tan claras y puras y sin meter AP, sin meter nada. Es que es un juego que se hace en un momento y tienes ahí una jugabilidad y una rejugabilidad impresionante. Y luego, para resolver todo el tema de empates, hay una cosa que es el conflictómetro, que encima se lo han currado ahí de producción porque te han hecho un tablero, luego te han metido unas fichas de madera para poder ponerte, pero fichas grandes, con su fornita y cada una personalizada para cada personaje. Cada personaje tiene un dorso de carta diferente que está igual que la fichita del conflictómetro. Es que es brutal. Y el precio que tiene, es decir, por todo, este juego para mí es una auténtica pasada. Sinceramente, este criaturas de serie M. Me ha encantado. Así que si tenéis la oportunidad de probarlo y después comprarlo, creo que después de probarlo, poca gente no dirá, ¿y os queda alguna copia? De verdad os lo digo, es muy, muy, muy interesante. Siguiente juego del que hablar es el Faragón. Faragón es un juego que pude conseguir en Essen. Me lo cedieron la editorial de BlackRock Games, que es la editorial que lo saca en Francia. En español me consta que todavía no hay ninguna editorial que lo saque, aunque normalmente las cosas de BlackRock Games y demás, muchas las ha sacado TCG Factory, como el Fertility y demás, que ya os hablé que el Fertility personalmente me flipa. Y este de aquí es un juego del mismo corte. Sinceramente, este Faragón. El tema es, bueno, el mismo corte quizás un poco más complejo, sinceramente, pero me encaja dentro de la línea de juegos de TCG Factory y considero que es un grandísimo acierto, porque creo que es un muy buen juego. Es un juego en el cual tenemos un sistema de gestión de recursos, tenemos nuestros recursos y tenemos que irlos gastando, de tal forma que cuando gastamos recursos para hacer una acción, las acciones, cada ronda, valen lo mismo, pero tienen un precio de entrada. Es decir, si yo quiero hacer una acción que me cuesta uno azul y uno amarillo, imaginaros que esa ronda, para hacer esa acción, tengo de pagar un azul. Entonces, el precio que tengo de pagar, puedo restarlo de lo que hay en la acción. Es algo un poco difícil de explicar, pero imaginaros que yo quiero hacer una acción que me cuesta eso, un amarillo y un azul. Y hacer esa acción, es decir, esa ronda, esa acción vale un azul. Si yo pago un azul para hacer la acción, me resto el coste del azul y el amarillo que me costaban. Es decir, al final lo que tienes que intentar, porque es una rueda que va girando y que va intercambiando el coste de realizar la acción, es que es raro, porque es como un coste de entrada en la acción y luego el coste de hacer la acción. Entonces, el coste de entrada va rotando a cada ronda del juego, ¿vale? El juego tiene cinco rondas, si no me equivoco, y va rotando. Entonces, al final hay cinco colores, cada color costará una vez ese color entrar dentro de esa acción, ¿vale? Entonces, tienes que calcular también y decir, vale, quiero hacer esta acción, pero claro, esta ronda, entrar vale amarillo y la acción que quiero hacer vale un azul. Me espero dos rondas, cuando valga un amarillo entrar, porque con el amarillo que pago para entrar ya pago el coste de la acción. Entonces, es como intentar optimizar al máximo tus recursos para intentar hacer las acciones en el momento adecuado. Pero claro, cuando vayas a hacer las acciones en el momento adecuado, irá todo el mundo y las acciones tienen un número limitado de veces que puedes hacerlas. Así que al final, me gustó muchísimo. Sinceramente, Estefaraón, todas las veces que lo he sacado a mesa, ha funcionado como un tiro. Y además, es hasta cinco jugadores, que eso es algo raro dentro de estos Eurogames medios, porque al final es un Eurogame medio muy sencillito. Y la verdad es que siempre que lo he sacado, tanto con jugadores de culo duro, señor Apaga tu tele, que está por aquí Ángel muchas veces viéndolo, y lo he jugado con él y le ha gustado mucho, hasta con familiares míos que no juegan mucho. Se lo he sacado y lo han disfrutado un montón. Y es más, esa partida fue una partida que jugué a cinco jugadores, que sabéis seguramente lo mucho que odio a jugar a muchos jugadores, y fue una partida súper fluida, con Herten, no 100% experta. Y me lo pasé muy bien, sinceramente. Y al final tienes que estar pendiente de un montón de cosas, ya que cada una de las secciones, hay cinco lugares de acción, y cada lugar de acción tiene como unos requisitos para el final de la partida que puedes hacer por cada uno de los dos lados. Y el tablero es modular, así que el tablero tú cuando lo montas, montas las cinco partes, pero cada partida te sale de una forma diferente. Cada partida los símbolos están en un lugar diferente. Entonces, cada uno de los lugares de acción combina con el de al lado para buscar una puntuación final. Es decir, a lo mejor un sitio aquí te dice que tienes que tener cinco cartas de este tipo, y como está al lado de uno, que te dice que hayas avanzado tres puntos en el track. Entonces, esta partida, una forma de puntuar es hacer cinco cartas y haber avanzado tres en el track. Pero es que en otra partida, como habrá otra pieza al lado que a lo mejor te dice que te sobren X recursos, esa otra partida tendrás que tener cinco cartas y sobrarte tres recursos. Entonces, cada partida tendrás que hacerlo de una forma diferente. Además hay un montón de cartas que te dan puntuaciones finales, hay un montón de cartas que te dan recursos extra, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que un juego de echas una partida y dices, ¡guau!, lo he gestionado bien, ¡qué guapo! Y que te echas otra y dices, venga, voy a volver a montarme de nuevo desde cero todo el puzzle, porque cada partida es diferente, 100%. Cada partida te tocan unas cartas iniciales que te dan una puntuación final X, cada partida te tocan unas recursos iniciales, cada partida es absolutamente diferente a la otra. Y eso me gusta un montón. En Pharaon, un juego que dentro de ser un peso medio, te da una rejugabilidad y un pasártelo bien, sinceramente, muy, muy chulo. Pharaon, si no hay editorial pendiente de sacarlo todavía en español, yo personalmente os diría que le echarais un ojo, porque yo creo que es un gran acierto. De verdad, de verdad, a mí personalmente me ha gustado un montón. Siguiente juego, nos vamos con uno que es una especie de reimplementación de un juego que ya era brutal, para mí es el mejor Roll and Ride que existe, y nos sacan ahora el Welcome to Las Vegas. Esto es otro juego, ¿vale? Es decir, hasta ahora habíamos visto expansiones del Welcome to, donde te metían una pequeña mecánica, pero seguías jugando al Welcome to normal. Esto de aquí es ya una ida de olla, entre comillas, ¿vale? Este Welcome to Las Vegas, porque te dan un mapa absolutamente diferente y con mecánicas muy diferentes a las del Welcome to dentro de la idea de tener tres bazos, revelar una carta y haces la acción del número más la acción. Es decir, esa mecánica de juego es la misma, pero luego lo que sucede dentro del tablero es muy diferente. Personalmente, antes de continuar con la reseña, si no habéis jugado nunca al Welcome to, no empecéis con el de Las Vegas. Personalmente creo que el Welcome to es mejor juego, en definitiva, porque por su sencillez y por todo lo que hace es muy satisfactorio y te lo pasas muy bien. Pero este Welcome to Las Vegas, para todos aquellos que hayáis jugado ya partidas al Welcome to y os mole y demás, y busquéis un puntito más, es vuestro juego. Porque ya os digo, se complica, pero hasta niveles tochos. Es decir, hasta dificultad extrema, bastante dificultad. Porque estoy acostumbrado, por ejemplo, yo a jugar al Welcome to con alguna expansión. Y bueno, la expansión de los huevos de pascua, pues tienes que coger con círculos los huevos de pascua. Pues eso es un rollito. Y después está también la del ataque nuclear y demás. Es decir, cada uno tenía como su mecánica, pero no era tan diferente. Este Welcome to Las Vegas es muy diferente y eso quiero que quede claro desde el principio. ¿En qué es tan diferente? Para empezar, lo que tenemos son también unas calles, aunque son unas calles con hoteles, con casinos, donde vamos a ir, es que es Las Vegas, son con casinos. Hay casinos que pueden tener shows, hay casinos con hoteles delante. Hay abajo una hilera de residencias que el primero que cumple cada hilera gana X puntos y luego el otro. Pero tenemos muchas cosas. Es decir, fijaros la cantidad de cosas que hay, que hay hasta algunas casas por construir. Es decir, tienes que hacer la acción de construir para que una casa esté disponible y luego edificar dicha casa. Luego tenemos también el sistema de hacer una ruta. Tenemos que hacer una ruta por dentro del camino, para ir con una limusina recogiendo a la gente. Que si al final lo terminamos, ganamos puntos negativos. Tenemos un sistema de dinero. Sí, durante la partida vamos a conseguir dinero y ese dinero al final de la partida tenemos que ver si lo podemos invertir todo o nos falta. Que si nos falta nos quitarán puntos de victoria también. Luego tenemos un sistema de golf, arriba de unas pistas de golf, que tenemos que hacer ciertas cosas en orden en las últimas. En los últimos casinos de todo. Luego tenemos un sistema de hacer shows, que nos dan puntos o nos quitan, dependiendo de ciertas cosas. Luego, un montón de cosas, ¿vale? Es decir, es como... ¡pum! ¿Vale? Te peta la cabeza comparado con lo sencillito que es el Welcome To. Pero yo os digo, si os mola el Welcome To, yo creo que este Welcome To Las Vegas es el siguiente paso. Pero ojo, no es echar una partida al Welcome To y decir, voy a Las Vegas ya, ya lo he quemado. No, no, es más complicado y es para cuando esté el juego del Welcome To ya trilladito y que digas, buf, ya me sale un Welcome To y es como un poco lo de siempre. Llegó el momento de comprarse el Welcome To Las Vegas. Te viene una caja exactamente igual de tamaño y de todo y tiene luego una rejuabilidad. Solo os digo que para echar una partida al Welcome To Las Vegas tienes que usar dos hojas. Es decir, usas la hoja por un lado y luego usas la otra por el otro. ¿Qué pasa? Cuando terminas la partida, si quieres echarte otra, simplemente le das la vuelta a cada hoja y vuelves a tener tu mapa y tu zona de ingresos. Porque tu zona de ingresos también tiene cosillas y gombillos para hacer. Y tienes acciones que es mucho más. Es mucho más que el Welcome To normal. Pero, dicho esto, pensando en que Welcome To es mejor juego, es decir, como juego es más guay en total, en general, Welcome To Las Vegas es muy chulo también. Pero ya os digo, para esa gente que ya haya jugado a Welcome To y demás. A mí me ha gustado un montón, ya le llevo echadas pues quizás 8, 9 o 10 partidas. Entre 8 y 10 partidas más o menos, no recuerdo. Y lo he disfrutado un montón. Y te quiebras más la cabeza que del otro. Y por último, vamos con la decepción, ¿vale? La decepción de la semana. Ese juego que he visto que ha gustado un montón, como os comentaba al principio. Y yo lo he jugado y me ha gustado, pero no hasta el punto de gustarme tanto. Y ahora os hablaré un poquitín de cuál es ese juego. Dicho juego es el Clinic, ¿vale? Clinic, para todos aquellos que no lo conozcáis, es un juego económico, ¿vale? Súper tematizado, ¿vale? En el cual tenemos que hacer una clínica y tenemos que intentar ser las personas, es decir, el jugador que mejor gestione sus pacientes y sus médicos para intentar generar el máximo puntos de victoria intentando sanar a los pacientes y que no se te mueran pacientes ronda tras ronda mientras vas haciendo evolucionar tu clínica, ¿de acuerdo? ¿Cosillas chulas que tiene este juego? Creo que casi todo. Es decir, realmente, si nos vamos a pensar en Clinic, Clinic está muy guay. Tiene un sistema de parking donde vamos a ir metiendo a los coches, tanto de los pacientes como de los doctores. Vamos a ir construyendo de una forma isométrica y elevada. Es decir, te construyes tu primera planta y luego encima tienes la segunda planta y encima la tercera y tienes que irla construyendo importante hacia arriba y con muchas restricciones. Es decir, ciertas habitaciones no pueden tener otra habitación ni encima ni debajo, ni a los lados. Hay otras habitaciones que dependen de tener alguna encima, abajo o a los lados. Hay algunas que solamente pueden tener ciertas cosas a los lados. Tienes que contar la distancia que tienen las cosas porque tus personas, tu personal de trabajo gasta tiempo en ir desde un sitio hasta el otro. Tienes un montón de habitaciones diferentes que pillar. Luego tienes mucho personal que coger, aunque el personal en el fondo es todo el mismo. Tiene diferentes cualificaciones y temáticamente se cansan. No es que se hagan peores porque ronda tras ronda, si no los usas, se van descansando y son mejores. Pero si los usas, se cansan y se hacen peores. Y por último tienes una zona donde recoger a pacientes que cada paciente tiene una enfermedad y tienes que meterlo en las especialidades que tienes dentro de tu clínica. Es decir, temáticamente, tú lo ves y dices ¡Hostia, esto está súper bien hecho! Porque te vienen pacientes, cada paciente tiene una molestia, un malestar. Tienes que meterlos en ciertas habitaciones. Dichas habitaciones los médicos tienen que estar cualificados lo suficientemente bien para poder lidiar contra dichas enfermedades. Las personas, al final de la ronda, se van enfermando más si no son tratadas. Si las tratas, te generan puntos de reputación. Tus trabajadores, por moverse entre habitaciones, entre rondas, gastan tiempo. Y pierdes al final puntos de victoria porque se han movido mucho. Tienes que conseguir dinero para generar nuevas habitaciones y nuevos lugares donde ir tratando a la gente. Es decir, cuando tú te lo planteas y te lo pones encima de la mesa y dices ¡Qué bien tematizado está todo encima! Con el tema de la isometría, de ponerse una cosa encima de otra. ¡Está súper bien! El problema está, desde mi punto de vista, para mí el gran problema de este juego es que no me hace falta todo eso. Es decir, yo entiendo, sinceramente, que a la gente le flipe. Si la gente diga, es que estás súper bien, porque sientes que estás haciendo una clínica de verdad y todo eso, me parece genial. Pero, partida tras partida. Ya llevo tres partidas a clínica al final jugué. Porque eché una con unos coladas, luego he hecho un par más. Sí, llevo tres partidas, ¿vale? Y siempre ha pasado lo mismo. Errores en la construcción. Porque al ser algo isométrico, no te das cuenta y colocas ciertas cosas en lugares prohibidos, luego tienes que recolocarlo y demás. Por mucho que mires, son muy complicados. Errores isométricos. Equivocarse al contar la cantidad de personal y de clientes que puedes... Bueno, de clientes, de enfermos que puedes tener. El sistema de coches y de parking es horrible. No le da nada muy gordo al juego para decir qué importante es meter esta mecánica de los coches y de los aparcamientos y demás. Es vital para que disfrutes el juego. No me lo pareció. Es decir, entiendo que temáticamente esté bien, pero se olvida cada dos por tres. Mucho. Luego, el tema de las restricciones al construir. Bueno, no sé qué voy a hablar. El tema de las restricciones. El tema de ver los movimientos y de hacerlo todo bien y... Me daba la sensación de que era demasiado. Es decir, era como... Si lo haces un juego económico en el cual vas comprando ciertas cosas, vas lidiando con pacientes, vas comprando a nuevos trabajadores. Es decir, me cuadraría mucho más, o me gustaría, o incluso disfrutaría mucho más juegos de otro calibre que se han visto de este rollo así económicos de generar trabajadores para lidiar contra ciertos pacientes. Entonces, dichos pacientes te generan un ingreso, que es ingresos para comprar nuevos trabajadores y nuevas habitaciones para ir tratando cada vez más pacientes. ¡Ya está! Es decir, para mí eso quizás sería mucho más disfrutable que el estar pensando en poner esta habitación aquí, al lado de esta, a cierta distancia de esto. Poner un aeropuerto para que lleguen los pacientes por ahí y puedan entrar directamente en la habitación. Es decir, contar el espacio que tengo en el parking para poder estar con todos. Se me hizo como, personalmente, dije, ¿por qué? Fue mi sensación. Al acabar las partidas, mi idea, mi pensamiento sobre el juego era, ¿por qué tanto? Es decir, entiendo que queramos crear juegos superambientados y demás, pero sobre todo si eso no mete una complejidad extra que no es necesaria. De verdad os lo digo, cuando yo estaba contando a la gente a la que meter en mi hospital y demás, estaba pensando todo el rato, ¿por qué tengo que hacer esto? Es decir, ¿tanta diversión mete en el juego el pensar en esto? No sé, quizás es que a mí no se me ha sentado del todo bien y sé que tiene muchos fans este juego. Y entendería que mucha gente me dijera, no tienes ni puta idea y este juego a mí me encanta. Perfecto. Si a mí también, yo también, si llevo dos partidas es porque me he sentado a jugarlo y me mola. Y el juego me lo paso bien. Pero creo que prefiero otros juegos de este rollo mucho antes. Por ejemplo, por poneros un ejemplo muy similar, el de las Puertas del Loyan. Las Puertas del Loyan, que es el típico juego en el que vas generando recursos. Dichos recursos te sirven para comprar nuevas cosas, para generar más recursos. Ya está, es un rollo económico muy parecido, pero sin tanta parafernalia, al fin y al cabo. Pero es que esto de aquí va como... ¡Bum! Todo un montón de cosas a pensar ronda tras ronda. Y yo, sinceramente, no sé si es que me hago mayor y mira que tengo 28 años. Bueno, 27 todavía. No sé si es que me hago muy mayor, pero... No estoy para esto. Me gusta disfrutar los juegos de otra forma y con otros pensamientos, no sé. No sé si me acabo de explicar del todo, espero que sí. Pero bueno, ahí se queda esa pequeña, entre comillas, decepción, que es este Clinic, para mí. Quería hablaros un poquitín también de él y no podía... Creía que no era lógico ponerlo en juegos de semana, habiéndole montado tantas cosillas que no me acababan de convencer. De hecho de esto, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y nada, en las próximas semanas a ver si terminamos con todo esto. Con todo esto que nos asola y nos abruma día tras día. Y podemos, en general, puedo y podéis y todos podemos quedar con gente, con amigos y demás para darle partidas a cosillas. Que la verdad es que tengo muchas ganas de poder empezar a jugar de nuevo con gente y demás. Y poder tener un poco de aire libre y de quedar con gente y esas cosas. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo. Y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao. Chao. Chao.